No le gustan las pasiones, ella es práctica, chica práctica Ella no quiere de flores, o que pica de colores Ella es práctica, chica no quiere que hagan el control No le gustan las pasiones, ella es práctica, chica práctica Ella es práctica, chica práctica Y es que cuando los nueve luces bien fantástica Ella es práctica A mi se arroba pues, ay, yo a ser psico menos Como por medio de la tomana, la sociedad de vivo es la que me da la confesión Que es la universidad, no hay persona Que es la que me da la vida, no hay Que es la que me da la vida Ella no acepta y me da sabe donde hay control Me gusta procurar, me gusta la interacción Pasarla bien bien sin ninguna presión, sin ninguna presión Ella no acepta y me da sabe donde pierda el control Me gusta como la que me gusta la interacción Pasarla bien bien sin ninguna presión, sin ninguna presión Ella no quiere flores, ni tarjeticas de colores Ella es práctica, chica no quiere que hagan el control No le gustan las pasiones, ella es práctica, chica práctica Quiere flores, ni tarjeticas de colores Ella es práctica, chica no quiere que hagan el control No le gustan las pasiones, ella es práctica, chica clásica Soler esta en su auto, llega al a disco y se entaime el cargo Lo haga la liberación de ella, ah sin pena Cherita va tienen bronco, se va bajo y se me fraga un RM Suelza está en su auto, llega a la disco y se va a comprar Con un park viene el zap, depende el nariz Seva para este muestra en el Grey Ella no tiene alcohol y se me frageta a un Cuberza Y ella no, esa temática siempre es donde te cofocó Le gusta la perna, le gusta la interacción Pasarla bien, bien, sin ninguna presión, sin ninguna presión Y ella no, esa temática sabe donde pierde el control Le gusta proponer, le gusta la interacción Pasarla bien, bien, sin ninguna presión, sin ninguna presión Y ella no quiere flores, ni agéticas de colores Ella es práctica, chica blanquética La control, no le gustan las pasiones Ella es práctica, chica práctica Ella no quiere flores, ni agéticos de colores Ella es práctica, chica blanquética La control, no le gustan las pasiones Ella es práctica, chica práctica I just wanna fly, come get me a Gino I'm a pretty girl, impractical This fall, come get me a Gino I'm a pretty girl, to my boy I just wanna fly, come get me a Gino I'm a pretty girl, I love to go get snow Come and get me a Gino I'm a pretty girl, to my bum possvenue Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!